Oye, no estoy... Muchas gracias, le agradezco mucho al coordinador Rogelio Díaz Brown de la bancada del partido aquí en el Congreso Local. Y a ustedes, básicamente, que les presenten un posicionamiento con respecto a este tema que a nivel nacional empieza y está teniendo ya estragos y afectaciones directas, particularmente en el segmento de jefas de familia, de madres trabajadoras y de familias en general en la República Mexicana, con motivo de esta problemática que ahorita les explicarán, que empieza a atravesar al no haberse contemplado dentro de los esquemas presupuestales, desde la federación hasta los estados y los municipios, lo relativo al tema de instancias infantiles. Ahorita les estaremos compartiendo algunos datos del porqué nos estamos sumando en primer lugar al exhorto que el día de ayer hacía en el Senado de la República la senadora que tenemos por el fin Silvana Beltrones y que aquí mismo también retomaban en voz de una de nuestras diputadas la fracción parlamentaria de nuestro partido. Sin más preámbulo, pues me gustaría cederles la palabra. Nos estamos sumando a este exhorto de una manera muy respetuosa, de una manera muy abierta, porque sí empieza ya a generar, insisto, una problemática real entre las que sostienen y son el pilar de la economía familiar, todas las mamás que tienen que trabajar, todas las jefas de familia que empiezan a no tener una alternativa para poder seguir llevando ingreso a su hogar y porque creemos que en mucho de esto, insisto, reitero, subrayo, afecta a este motor que son las mujeres que en muchos de los casos son papá y mamá al mismo tiempo. Entonces, diputados, gracias, oye, a tus órdenes, Kitty, Jorge, gracias. Al contrario, agradecerle a nuestro presidente del partido la invitación hoy y obviamente el apoyo y el interés tan sensible que hemos venido percibiendo a través de cientos de mamás y de dueñas o trabajadoras de las estancias infantiles. De igual manera, saludar a nuestra secretaria con quien hemos tenido la oportunidad y a Jorge, mi compañero diputado. Hoy, Rosy y los demás compañeros se disculpan, no nos tuvieron que salir y Rosy, por motivos de salud, no nos pudo acompañar. La mandaron a descansar un poco el fin de semana y ella fue la que en voz de nosotros levantó precisamente ahí en la tribuna el exhorto al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría del Bienestar, precisamente haciéndole ver que no era posible que se desaparecieran las estancias infantiles. Para nadie es secreto la realidad social que estamos viviendo, la gran necesidad que hoy en el nuevo esquema de sociedad que tienen las madres de familias, madres solteras o madres con pareja que tienen para tener donde cuidar a sus hijos y la parte de que se tiene que trabajar por la realidad económica que estamos viviendo. Hemos estado recibiendo quejas, las posiciones de muchas madres de familia, de muchas trabajadoras que también se van a quedar sin trabajo, de muchas dueñas de las estancias infantiles que nos platican la situación caótica a la que se están enfrentando con estas nuevas decisiones que tomó el gobierno federal. Por eso el día de hoy volvemos a levantar la voz, al igual como se hizo en el Senado, al igual como se hizo ayer en el Congreso del Estado, por parte de todas las fracciones, porque todas se sumaron y todas estuvieron de acuerdo de que sí era un punto de gravedad y que era una necesidad del exhorto para que se restableciera un programa y que hubiera estos espacios. No hay colonia, no hay comunidad, no hay cualquier actor político o empleado de gobierno que se pare en una colonia, en una comunidad o en cualquier parte del Estado que no haya el planteamiento de la necesidad de más guarderías, de más estancias, de programas que le ayuden a la familia a tener donde resguardar a sus hijos, donde poder cuidarlos mientras ellos trabajan. Y es por eso que hoy el grupo parlamentario del PRI, y lo presumimos de esta manera, con el respaldo y en comunión con todos los demás grupos parlamentarios, y aquí en las instalaciones del partido y obviamente con el interés y la preocupación de nuestro partido, levantamos la voz para fortalecer este exhorto y hacer volver o reconsiderar al gobierno federal que retome este programa, que es un programa muy noble, es un programa necesario. Y no nomás que retome el programa, son más de 230 estancias en función en el Estado de Sonora, sino que queremos que se redoblen. El esfuerzo que se ha venido haciendo es un esfuerzo importantísimo, pero el esfuerzo nosotros esperábamos que con los compromisos que se hizo por parte del Presidente de la República, el anuncio fuera que se fueran al doble o por lo menos una cuarta parte más, y eso es lo que hoy estamos pidiendo, exigiendo, planteando y esperando una respuesta por parte del gobierno federal en el tema de las estancias infantiles. Le exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Bienestar, a la Cámara de Diputados que se sumen precisamente en este exhorto y hacer la presión necesaria para que estas estancias infantiles se queden y que no nomás se queden, sino que vayan en aumento para que cada día más madres de familia tengan la tranquilidad y puedan ir a trabajar y a generar la economía que tantos necesitamos en nuestro Estado. Había, de hecho, hoy en la mañana en la multisitada rada de prensa del Presidente, él habló de que hay evidencias de por lo menos un millón y medio de casos de corrupción. Mencionaba él que hay un universo de 3.200.000 beneficiarios de este esquema de las guarderías. Entonces, me queda claro que ustedes ayer hablaron en el exhorto que presentaron del tema de la corrupción como un asunto a atender. Mi pregunta, Rodríguez, ¿cómo convivir con este enfoque que tiene la presidencia de combatir los actos de corrupción y mantener el programa? ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, híjole, si combatir la corrupción para el presidente es acabar con los programas, pues al rato yo no sé qué va a terminar aplicando el gobierno de la República. Yo creo que es importante que si trae su combate, como él lo dice, y si hay los casos, si los tiene tan identificados, pues que los combate de una manera diferente, pero no desaparece en un programa que sí trae muchos beneficios y que hay muchísima gente y lo podrán decir, no nosotros como gobierno, como diputados o como partido, lo podrán decir las dueñas de las estancias, las madres de familia, las trabajadoras de esas estancias, pues que yo creo y estoy seguro que los actos o los casos positivos, buenos, que sí tienen verdaderamente un impacto a favor de la sociedad, son muchísimos más, abrumadoramente más, que los casos negativos como los que estaba señalando el presidente. Si hay actos, los tiene identificados, que actúe sobre ellos como debe de hacerlo, pero no que afecte a todos los demás, por lo que él menciona que hay de mancha en el programa. Bien, oiga, antes de pasar a otro tema, lo más muy rápido, darles algunos datos de cómo afecta concretamente al Estado en estos momentos esta decisión. En Sonora existen más de 230 guarderías en operación o estancias infantiles, se atienden a 7.650 familias o son beneficiarios directos, 7.650 familias. Al menos en 23 municipios existe cuando menos una estancia infantil dentro de este programa. El 100% de las estancias infantiles aquí en Sonora tiene su programa interno de protección civil vigente. El 100% que era otro de los argumentos que se daba con motivo del tema de protección civil. Y de los lineamientos que se tenían que cumplir, aquí el 100% se encuentra cumpliendo con todos los lineamientos. Asimismo, el 100% de estas estancias infantiles cuenta con su póliza de seguro de responsabilidad civil vigente también. Es decir, este no es un pretexto aquí como pudiera darse en otros lados. Y hasta ahorita, cerca de 40 estancias infantiles ya han dejado de funcionar hasta estos momentos. Ese es el reporte que tenemos ahorita. Pues comprenderán que sí es un asunto en el que debemos de velar, exigir, solicitar porque se resuelva. Porque no es menor lo que está ocurriendo aquí en el estado, concretamente, que es el caso que nos ocupa aquí. ¿Esas guarderías que han dejado de funcionar, por qué han dejado de funcionar? ¿Dónde se ubican? Esperando que se pueda resolver ya los gastos de operación respectivos. No tienen cómo operar. Y hasta ahorita ese es el reporte que se tiene. ¿Y de qué municipios son las 40 guarderías? Desde Aguaprieta, Navojoa, Álamos y Hermosillo. ¿De dónde se acercaron? De los propios, se lo responde el diputado, las reuniones que han tenido con los representantes y los responsables de estas estancias infantiles. ¿Qué opinas de la medida que se le dé el dinero a los padres para que los papás les paguen a los abuelitos? Yo puedo. Ese programa ya es un programa establecido en el estado de Sonora. Si ustedes recordarán la legislatura pasada que me tocó como secretario de Desarrollo Social del Estado, junto con los diputados, crear el programa ese. En aquel momento la finalidad era sí crear ese programa, porque sí efectivamente hay muchos casos de abuelitos que cuidan a los niños, pero era además de, para cubrir esa parte de abuelitos que ya cuidan a sus hijos o que pudieran cuidar a sus hijos, buscando el cómo apoyar al abuelito para que tuviera dinero, para darle una mejor alimentación, un mejor trato, en fin, cómo fortalecer o cómo ayudarle al abuelito para tener mejores condiciones para cuidar al niño. Pero nunca pensamos nosotros que fuera a ser un programa para suplir a otro. Es además de, se necesitan más estancias, se necesitan más programas y apoyos a los abuelitos para que cuiden a sus hijos. Hay muchos niños todavía que siguen teniendo accidentes, que siguen, que seguimos viendo casos desastrosos, porque no tienen las condiciones adecuadas, porque tienen la necesidad, papá y mamá o mamá, de trabajar. ¿Cuántos familias serían esas 40 estancias cerradas? No, no, eso sí ya no lo traigo. Pero al menos, les insisto, 23 de los 72 municipios tienen cuando menos una de estas estancias. O sea, no es menor. Roger, en tu experiencia, digo, porque tú llevaste parte de este programa, aunque por parte del Estado, ¿es posible que funcionara este esquema de darles el dinero a los padres para que ellos decidan que si lo tienen en guardería o, como decía la compañera, si se despide el abuelito, la tía o la vecina? Te lo pregunto porque se ha insistido mucho en que les van a dar 1.600 pesos por cada niño al bimestre y que en todo caso ese sería el esquema para garantizar que siga funcionando el esquema de las guarderías. Yo creo que ese esquema se prestaría más a otro tipo de situaciones como las que ha señalado el presidente de la República que a un esquema formal de una estancia. Yo considero que es mucho más manejable el tema de las estancias. Ahí están las estancias, al final de cuentas, entran en certificaciones, se está buscando que puedan salir los niños con un diploma, con un título, con un certificado ya de la SEX. Y recordarás, de facto, cuando estabas como secretario de Educación, estuvimos trabajando en conjunto precisamente para eso, para que una estancia pudiera entrar en el esquema de tener sus certificados y eso va a ser imposible poder transitarlo en un esquema abierto donde los controles son mucho más difíciles. Esto es tanto para el pato. Ustedes los que fueron secretarios, ¿creen que tiene fundamento este razonamiento del presidente López Obrador de que hay corrupción alrededor de las estancias infantiles? ¿Ustedes como secretarios de Estado en algún momento identificaron casos de estancias que no fueran tal o que hubiera una malversación de fondos públicos ahí en Sonora? ¿Se dio algún caso como tal como para pensar que habría que terminar con las estancias infantiles en Sonora? Yo lo que logré visualizar es que las auditorías y las supervisiones eran demasiado rígidas. Venían funcionarios federales y prácticamente te avisaban en la mañana que aquí estaban y que ya traían la lista de guarderías o estancias que tenían que ir a supervisar. Personalmente nos tocó ir a acompañar muchas veces esas auditorías o supervisiones y no nos tocó ver el caso alguno. Por eso lo digo de esta manera, si él trae información tan precisa y tiene la información, ¿por qué no ataca esa información precisa? ¿Por qué afectar a más de 230 guarderías que resuelven la necesidad de más de 7 mil familias aquí en el Estado de Sonora? Ese es nuestro punto. No se puede pensar en atacar algo que lastima la sociedad, que es una realidad y que hay que ir todos contra ello, como es la corrupción. No se puede atacar acabando con programas que ya están teniendo un efecto importante. Ahora, hubo una inversión enorme para que esas estancias estuvieran en condiciones como inversión como parte del gobierno y eso es infraestructura que se tiene que aprovechar en favor de los niños. Oiga, diputado, acá en el Congreso del Estado en un momento dado no podría entrar al quite con este problema que se destinó a una partida especial del presupuesto del gobierno para rescatar el servicio de estas estancias instantáneas. Pues si nos permiten modificar parte de los recursos federales, con mucho gusto pudiéramos dar opinión y hacer lo necesario. Pero desgraciadamente como Congreso del Estado no podemos modificar ni impactar recursos federales. Y un programa como ese, cargárselo al gobierno del Estado, pues hijo, lo que necesitamos en el Estado de Sonora es la ayuda del gobierno federal para seguir sacando las necesidades y las problemáticas que se tienen, no para que nos sigan cargando con gastos que verdaderamente ya no vemos por dónde puedan salir. Así es importante los recursos federales. Yo tengo una pregunta de razón, no sé si puedan contestarla sobre el asunto de los maestros que están ahí plantados en el Congreso. El presidente, yo pues lo hablamos mismo que es responsable del Estado de resolver ese problema, que es el indore la solución de esa desemobiliación. ¿Usted qué, hasta dónde llega la intervención del Estado, la responsabilidad del Estado, en el caso de los efectos de esos señores que están ahí plantados? ¿Ya no más preguntas del tema de guarderías? Sí, yo tengo una. Diputado, hablaba ahorita de la certificación integral a las estancias infantiles. Con este nuevo programa de darle dinero a los papás, ¿hay un marco legal como para revisar los domicilios de los abuelos que cumplan con temas de seguridad, que puedan dar una atención como la dan las estancias que están revisadas? No conocemos, no conocemos. Lo único que sí les puedo decir es que la experiencia que tenemos quienes hemos manejado programas sociales y que hemos manejado padrones, que no es sencillo una supervisión tan amplia como la que se hace en las estancias infantiles, hacerla de manera masiva. Pues yo creo que terminaría costando mucho más dinero hacer ese tipo de supervisión masiva, o de plano no haciendo la supervisión, que al final de cuentas no logramos el objetivo que sí se estaba logrando con las estancias infantiles. ¿Se tendría que legislar en determinado caso? El reto más grande de un programa social en su aplicación es que el costo de la operación del programa, supervisión y todo eso, no te rebase o no sea de impacto para la cantidad de recursos que va a ir destinado a quienes son los beneficiados de ese programa. Y si nos metemos en un tema de certificación, pues yo creo que costaría más la certificación que el mismo beneficio que pudiera impactar hacia los padres y los abuelos. ¿Cuánto es el recurso etiquetado para estas 230 guarderías? No tengo, es un recurso federal. ¿Pero tú como representario más o menos cuánto se ha destinado a la próxima? Mira, lo que sabemos es que se daba 960 pesos por empleado directo y son 960 pesos por subsidio. Es un subsidio. Y de ahí había una pequeña aportación de los padres de familia y con eso ya se lograba sostener algo digno y con la seguridad necesaria. Como era un programa federal, nosotros no... ¿No tienes idea de más o menos cuánto cuesta una guardería, mantener una guardería? Porque no manejábamos los recursos, la verdad. Eran parte que manejaba la sede Sol, nunca manejamos el tema presupuestal mejor. Pero podemos averiguar. Listo, guarderías. Es importante nomás señalar, había, era uno de los pocos programas reconocidos según el Coneval. O sea, el último monitoreo que hace el Coneval a los usuarios daba datos de que había realmente una satisfacción por parte de los padres de familia. 94%, 93.9% de los beneficiarios consideraban que el programa de estancias infantiles contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, 94%. 96.5% considera que la atención y cuidado de sus hijos en la estancia infantil ha tenido un impacto positivo. se contaba con certificación para que los niños que estuvieran ahí derivado de la inasistencia a los dos primeros años de preescolar dentro del esquema educativo pudiesen tener certificación y que pudiesen salir con el certificado de preescolar dentro de las estancias infantiles respectivas. Es decir, ahí también podían recibir de una u otra manera la misma educación en términos de conocimientos básicos para ese nivel de educación que en cualquier preescolar público. O sea, esa era otra de las ventajas que se tenían. 96% de todos los casos reconocían haber desarrollado algún tipo de habilidad social en los niños. 97.5% en síntesis había observado una mejora en el desarrollo motriz de sus respectivos hijos. O sea, era un programa que estaba funcionando y que al menos tenía esa validación de parte de los usuarios. En el tema de los maestros, esa pues si quieres la respondo yo. Miren, desde aproximadamente el año 2015 la nómina magisterial deja de depender directamente de los estados y esta se concentra concretamente en la Secretaría de Educación Pública. El estado y su Dirección General de Recursos Humanos únicamente es un ente en el que se timbraba y se transfería el pago respectivo. Con la puesta en operación de la reforma educativa, todos los lineamientos vertían a estar sujetos al mandato federal. Que en el caso de los pagos concretos, que es lo que hoy argumenta el grupo de maestros, no puede el estado representar ni tener injerencia por una razón. El estado no controla, no paga, no tiene injerencia mínima en la nómina respectiva de absolutamente ningún integrante del magisterio. Ni sea sección 54 o maestros estatales, ni sección 28 federal. Este sí, desafortunadamente para los maestros es un tema 100% federal. 100% de índole federal porque el asunto de salarios caídos que están denunciando no tiene la mínima injerencia con el estado ni con el presupuesto estatal. Y lo que implicaba la reforma en sus reglamentos de cara a la evaluación magisterial era sumamente clara de quien no se presente en cualquiera de las tres oportunidades a presentar la evaluación respectiva necesariamente tendrá que ser cesado. Y estos maestros, este grupo, por determinación propia, por su voluntad, en las reiteradas ocasiones que fueron llamados, por su ideología, por su criterio, por sus razones muy personales, decidieron no presentarse a hacer la evaluación. Eso implicó que se aplicara el reglamento tal cuando. Y generalmente, bueno, pues pertenecen a una corriente que todos ustedes conocen como la CENTE, que es una corriente que siempre se ha identificado con el presidente López Obrador desde sus inicios, que pues es con ellos con quien hizo el compromiso de la abrogación de la reforma, lo que en la visión que tienen les estaría restaurando sus derechos y a la vez de esos salarios caídos. Por esa razón sí es un asunto que en todo caso tuviera que estar dirimiendo 100% en una ruta federal. ¿Entonces a qué podemos atribuir que estén tomando el Congreso, que quieran exigir a través del Congreso esos derechos? Mira, yo intuyo que un desconocimiento real de la situación, porque entiendo que lo que ahora querían también era que el Estado vía el Congreso autorizar un préstamo para que con ese préstamo el gobierno del Estado le pagara sus salarios caídos, lo cual no existe siquiera la relación trabajador-estado-peatonal, porque no es el Estado quien lleva la nómina en el pago de absolutamente ningún integrante del Magisterio. Y es importante esta aclaración porque hay versiones que dicen que cuando a ese maestro se le deja de pagar el gobierno federal, siguió dándole el dinero al gobierno del Estado, lo cual con esta aclaración queda totalmente... Es que claro que es una mentira. No se lo puede haber dado al Estado porque el Estado no paga la nómina, la nómina ya está establecida a nivel federal. Es una versión que traen ahí los compuentes. No, no hay compuentes. Temas abiertos entonces. De los muy abiertos aspirantes a ser candidatos a la gubernatura, señor dirigente, si nos puede comentar, sobre todo Ernesto Gánder, acá anda muy activo, hasta sacaron un videíto ahí con un borrego sobre fondo morado. Yo fui muy puntual en decir que la tierra es de quien la trabaja, quien tenga cualquier aspiración personal. ¿Tú no estás trabajando? No. ¿No? Espero que me toque ser jueves, mis amores. Y en ese sentido, bueno, pues, este... Cada quien tiene la libertad dentro del partido, hacia afuera, de definir sus estrategias y sus métodos, siempre y cuando, pues, lo hagan, yo creo, de una manera transparente, abierta y trabajando. ¿Y la salida de Ricardo Ursa? Pues, es un tema que ya hemos comentado bastante. Es una decisión personal que respetamos y, como tal, la vemos. ¿Se tiene que planear alguna actividad por parte de mí, por parte de las bases? ¿Es decir, que hay un acercamiento con la gente? Sí, miren, yo es 10 días y la secretaria y sus servidores, 10 días les estaremos presentando nuestro plan de trabajo en las tres etapas contempladas para el año 2019, con todas las aristas, con todas las estrategias y, sobre todo, la focalización. Te adelanto que a partir del lunes empezamos a trabajar en esta primera etapa, que es de cara al Consejo Político Estatal y a la reestructura del Consejo Político. Dentro de la agenda legislativa como Grupo Parlamentario del PRI, de igual manera traemos un tema que ayer se presentó por parte de otro compañero, pero que es de igualmente importancia para nosotros. Es el tema del fondo minero, a quien yo le pediría a nuestro diputado Jorge Villespusa que nos pudiera platicar de ese tema, dado que es un tema de bastante relevancia para nosotros. Bueno, muchas gracias, coordinador, presidente, secretaria. Básicamente es reiterar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI ante la posibilidad de que se quite o de que se lleven el fondo minero. Y decirlo con mucha claridad, el fondo minero le afectaría directamente a 25 municipios del Estado de los cuales tienen por sí mismos extracción minera. Estamos hablando ahí del 46% de la población, pero yo me diría un poco más lejos. Estamos hablando del 100% de la población, porque una parte, por ejemplo, para el 2019 se estima que serían alrededor de 1.200 millones de pesos los que le tocarían al Estado de Sonora, de los cuales 490 le tocaría ejercer al gobierno del Estado, y lo cual lo ejerce en municipios también como Hermosilio, como Ciudad Obregón, como Navojoa, y que tienen un enorme impacto. Comentarles que han sido 371 obras las que se han realizado en estos tres años de la administración de la gobernadora Pavlovich. Y que lo más delicado, o lo que nosotros puntualizamos, es que en el 28 de diciembre ya se había publicado un decreto, en el cual se publicaban, valga la redundancia, las nuevas reglas de operación de este fondo minero. Y la verdad es que lo veíamos y lo vemos con muy buenos ojos lo que se había publicado, porque era pasar de la Sedatu a la Secretaría de Economía Federal y hacerlo y crear un fondo para el desarrollo de zonas de producción minera. Entonces, donde se marcaban polígonos muy interesantes. Por citar un ejemplo, si Cananea iba a tener una derrama de 280 millones, que dicha derrama se hiciese en un polígono, por así decirlo, en los ocho municipios del río Sonora. Entonces, contribuías a poder desarrollar esos municipios, no nada más el de Cananea, sino esa zona, impulsabas el desarrollo regional. Adicionalmente, todo esto contemplaba proyectos productivos, equipamiento educativo, prevención del delito y movilidad rural. Por decirlo de alguna forma, ampliaban el territorio y ampliaban el esquema en el cual se iba a producir, se iba a invertir. Lo cual nosotros lo veíamos muy favorable. Creo que eso que está publicado y que se veía con buenos ojos, pues no está sucediendo, está cambiando. Y pensamos que es un golpe muy fuerte para el municipalismo y sobre todo para el desarrollo municipal. Nosotros estaremos, obviamente, impulsando reuniones para concientizar y tratar de que se respete esto que ya se había publicado con los señores presidentes municipales, con algunas compañías y empresarios dedicados en el ramo y sobre todo con la ciudadanía que sería la más afectada con esta medida que se está tomando. Y Jorge, ayer aprobaron un exhorto también en el tema, que impulsó por ahí la bancada del PAN. Lo que me llamó la atención de la redacción del exhorto es que están, digamos, poniéndose el huarache antes de espinarse, porque no es algo que sea todavía un hecho, que cambie la regla que publicó en ese decreto que se presentó junto con el stand de la frontera. Ahora, mi pregunta es, ¿qué indicios o de qué manera ustedes intuyen que cambiaría el esquema? Porque cuando yo vi que lo presentaron, incluso hablaron de que se iba a hacer realmente una política municipalista, que se iba a poner el dinero en manos de los gobiernos municipales y las decisiones. Gracias. Fíjate, precisamente ese es el tema, que existe una publicación del Derexel donde vienen unas reglas de operación y donde vienen esos cambios que ya les comentaba, que nosotros veíamos bien. Y luego hay unas declaraciones donde te dejan en la incertidumbre y donde catapultan este decreto ya publicado. Y hasta ahorita es lo que sabemos, por eso es que estamos pidiendo que se respete lo que ya se había publicado. ¿Esos posibles cambios, diputado de los que hablar, podrían tener una intención más de promoción partidista electoral que de aplicación directa en el beneficio de los municipios? Creo que iría enfocado más a algún tema asistencialista por lo que entendemos, por lo que hemos leído en la prensa. Nosotros nos enfocamos más a que se respete, a que se fortalezca el municipalismo, el desarrollo regional, como venía publicado en el diario Oficial de la Prensa. Y el asistencialismo lo entendemos siempre como promoción política partidista. Pudiera ser parte. ¿Pero esto va a ser un exhorto? Sí, ya se hizo... ¿Lo van a juntar con los del PAN? Sí, el día de ayer se hizo un exhorto, como decía el coordinador, hizo un exhorto por parte de los compañeros de Acción Nacional, a lo cual nosotros nos sumamos con mucha precisión en el tema de que había que incluirle a ese exhorto, porque básicamente creo que es la materia importante que se respete el acuerdo que ya estaba publicado y donde se planteaba, o se plantea, mejor dicho, un esquema con mucha claridad de qué es lo que hay, lo que se debe de hacer en esas zonas en esos municipios. Profe, de Televisa, ¿ustedes no tienen una pregunta, Profe? No, yo tengo otra pregunta para acá, para Roger. ¿Pasa todo primero? ¿Y aquí andas por? Muchas gracias. Como dato, la inversión inicial... Estos son los datos que me pidieron de la guardería. Como dato, la inversión inicial son 120 mil pesos, de los cuales la Cedesol te apoyaba con 70 mil pesos. El apoyo por parte de la Cedesol en su tiempo era de 950 pesos por niño. Y los trabajadores y la operación, que es parte ya interna de cada estancia, la operación estiman que valía alrededor de 40 mil pesos mensuales y a los trabajadores se les pagaban mil pesos mensuales por trabajador. Es más o menos el esquema de los costos de lo que significaban las estanciones. Gracias. Preguntaste ayer en la sesión, la bancada de Morena no asistió a la sesión. ¿Y en este caso aplica a descontarles el día por la inasistencia? ¿O qué va a pasar ayer? Pues mira, lo que marca el reglamento interior del Congreso es que cuando uno no asiste y no hay una justificación, se aplica el descuento. Entonces, los estaremos analizando, o más bien, ahí en la CRIP se estará analizando pues cuál es la justificación y si entra dentro de los esquemas de justificación como tal lo que plantean los compañeros de Morena Verdad. ¿Pero cuánto tiempo tienen para presentar una justificación? Porque si bien estuvo el vicecoordinador pero no justificó a los otros compañeros de bancada, se fue el vicecoordinador y aún así nunca regresaron, nunca estuvieron presentes y se presenta la justificación antes de iniciar la sesión, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente se hace de manera administrativa ante los funcionarios de la administración dentro del Congreso ante el Oficial Mayor y es se tiene que presentar posterior en otro tema no sé si ya se reunió la CRIM por lo regular por la tarde para ver si abordaron el tema del pleito que trae el PT mira somos muy respetuosos ayer por razones obvias la CRIM prácticamente nos sujetamos a poner los puntos que cada uno de los grupos parlamentarios teníamos no tuvimos una reunión física como tal armamos la agenda prácticamente en un chat donde todos participamos que es válido entiendo yo que no se ha retomado el tema por respeto a las diferencias internas que hay todavía en el partido del trabajo que nosotros esperamos de veras con mucha ansia que se arreglen al interior del partido y que no sea un tema que se tenga que llevar al Congreso los dos compañeros y obviamente al partido de trabajo los respetamos mucho los apreciamos y esperemos muy pronto el diálogo la negociación y que lleguen a lo que tengan que llegar para que salgan con un acuerdo y no se lleve un conflicto al Congreso pero en este caso la ley orgánica es muy claridosa respecto a que es el partido quien designa al coordinador y no es la CRIP entonces a ese respecto evidentemente se tendrá que asumir lo que diga la dirigencia del PT es lo que trató de entender a que se diriman las diferencias comentaba Rodolfo que tiene el apoyo de todos los coordinadores para quedarse como coordinador que es cierto que habló con usted mira es un tema que se tiene que resolver obviamente apreciamos a Rodolfo hemos construido junto con Rodolfo y lo puedo decir a nombre propio y a nombre de los demás coordinadores que lo hemos platicado muchas veces todos hemos tenido una excelente relación una excelente coordinación este ha habido temas en los que no hemos estado de acuerdo ha habido temas en los que estamos de acuerdo ha habido temas en los que hemos construido cosas muy interesantes entonces obviamente si hay una excelente relación tanto con Rodolfo como con Magdalena entonces yo repito de veras yo invito al partido de trabajo a que el tema de la designación con la libertad que tienen y como lo marca bien lo dice aquí el compañero de la ley resuelvan esas diferencias que hay al interior y que salgan en un acuerdo todos contentos o conformes por lo menos y nos lo hagan saber al Congreso una foto por favor asesorna asesorna y nos lo hagan para ganar y nos lo hagan saber y nos lo hagan saber